La Cala Plata Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a nuestro programa Sevillanas para el Recuerdo. Hoy nos remontamos a este año 2006. En ese año 2006 tuvimos con nosotros a muchos e importantes grupos, entre ellos a los hermanos Requiebro. Bueno, ya Requiebro en ese momento estaba conformado solamente por dos de los hermanos, ya que el otro de los hermanos pues iba, digamos, en solitario con el nombre de Manuel Requiebro. Pero lo que era el nombre de Requiebro tradicional de toda la vida, pues en este caso lo constituían los hermanos José y Antonio, que estuvieron con nosotros en ese año 2006 presentándonos un nuevo disco. Un disco en el que ellos intentaban cambiar completamente la imagen de Requiebro de grupo rociero, en este caso un poco castizo. Y lo quisieron convertir en un grupo rociero, pero en este caso con un aire nuevo, mucho más pop, por así decirlo. Y bueno, cambiaron su indumentaria también, no solamente en la presentación del disco ahí en nuestra bodega, Bodegas Caixa, donde estuvimos, sino también en el escenario. Y bueno, pues nos encontramos ese año a un Requiebro completamente reconvertido, con un disco en el que se utilizaban un tipo de instrumentos realmente nuevos. Bueno, estaban también los instrumentos tradicionales del mundo rociero, ¿verdad? Pero ellos incorporaban nuevos ritmos, nuevas canciones, nuevas maneras de interpretar y, como digo, nueva imagen. Pues ese año lo encontrábamos con un disco titulado Te quiero para mí, y en ese Te quiero para mí, pues además el tema, que era en este caso una canción con muchísimo ritmo, donde ellos prácticamente bailaban en el escenario, pues además de la canción, en este caso, o del título genérico del álbum, pues nos interpretaban también ahí en nuestro programa propiamente esa canción que daba título genérico al disco. Y bueno, también nos cantaron ahí a capela, bueno, con la guitarra, en la mesa de entrevista nos cantaron canciones tan bonitas, por ejemplo, como aquella que seguramente recordarán todos ustedes, y que eran unas sevillanas muy antiguas, unas sevillanas que realmente nos trasladaban a aquellos momentos en los cuales Requiebros, pues conquistaban mil y un corazones, especialmente en su baile o en su cante por sevillanas. Y bueno, pues Requiebros, José y Antonio, los dos componentes, pues nos cantaron muchísimos temas en el escenario y en la mesa de entrevista, canciones, baladas, rumbitas, rumbitas pop, por cierto, como ellos mismos decían, y también, por supuesto, por qué no decirlo, sevillanas. Así que les dejamos ya con el disco de ese año 2006 titulado Te quiero para mí. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más, queridos amigos de toda Andalucía, que nos ven a través de cualquiera de las emisoras de Acutel a Sevillanas 2006. Nos encontramos, como todas las semanas, aquí en Bodegas Caixa, desde donde realizamos este programa, y bueno, pues hoy estamos acompañados de un grupo de la máxima altura, un grupo del máximo prestigio, tanto a nivel de Andalucía como fuera, por supuesto, de nuestra región autónoma. Y bueno, son dos hermanos que llegan de Almonte, nada más y nada menos, y no son otros que Requiebros. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Requiebros, ya saben ustedes que son Antonio y José, que es, en este caso, el que en estos momentos tiene su guitarra en ristre, ¿verdad? Sí, estoy yo aquí, agarrado la guitarra y preparados ya y dispuestos. Yo soy el que tengo el jamón. El jamón. Y yo tengo una guitarra de madera de cuerda. Es broma, hombre. Bueno, pues si tiene un poquito de jamón, José, ponlo encima de la mesa y que nos acompañe a la manzanilla. No me he traído el cuchillo. Vaya, hombre, mala suerte. Bueno, pues hay que decir que Requiebros nos presenta este año una imagen completamente nueva, completamente renovada. Aquellas personas que ya han tenido oportunidad de ver la portada de su disco se habrán dado cuenta que lo que es, por lo menos, la imagen de Requiebros cambia. Y bueno, aquellos que no lo han visto, pues aquí tenemos la imagen de Requiebros en la portada del disco, donde os vemos que parecéis más bien un grupo de música moderna, más que de sevillana, un grupo rociero. Bueno, la verdad es que lo que ha pasado es que a mí, mi mujer, me cogió este verano en Matalascañas y estábamos comiendo unos langostinos de Sanlúcar, la verdad que estaban muy buenos. Y dice, vente para acá, te voy a poner unas camisetas y unas cosas que aquí hay que ganar dinero como quieras que sea, eléjate de tonterías. Entonces, compro unas camisetas, unas camisetas de 2 o 3 euros, muy baratas, y un turbante, y digo, pero yo, dice, sí, sí, tú te vas a poner como yo te diga a ti. Y así me puso. Y bueno, pues digo, bueno, las que mandan no son las mujeres. Claro, y a mí me mueren la cremita, la crema, crema, y no sé qué, y unas historietas totales que ahí no... Claro, es que, por lo menos en la portada del disco, Antonio, me recuerdas un poco a este, a Bisbal, ¿no? Es que nosotros somos primos hermanos de Bisbal. Somos de la familia. Somos de la familia. Bueno, Bisbal también es andaluz, ¿verdad? Sí, a nosotros lo de la portada es una cosa más bien anecdótica, ¿no? Claro. Lo que importa es el contenido del disco y cómo suena, cómo está cantado y cómo está arreglado. La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos y sobre todo la gente que han comprado el disco, que nos han escuchado en directo este año con los temas nuevos. La verdad es que tenemos muy buena sensación de la gente que han escuchado el disco. Nosotros, de todas maneras, siempre decimos que el disco es bueno, sea el disco que sea, pero sí es verdad que es del año pasado y el de este año estamos convencidos de que es un buen disco. Es un disco que hemos tenido que sudar la gota gorda para trabajarlo nosotros y toda la gente que han colaborado, como las reglistas Juan Acuña, Juan Chía, los que han compuesto los estudios de grabación. La verdad es que hemos intentado que haya un buen sonido, que los temas literarios lleven un mensaje y hacer un disco con temas muy variados, metiendo unos sonidos que antes no lo habíamos metido, como son a lo mejor una guitarra rítmica o una caja con otro compás. En fin, en definitiva son unos temas que nosotros estábamos muy convencidos y la gente, como he dicho al principio, que lo han escuchado y que lo han comprado, se han quedado también muy satisfechas del contenido del disco, que para mí es más importante que la portada y que todo. Lo que pasa es que, claro, José, la portada también vende. Bueno, pero yo pienso igual como mi hermano, en definitiva lo que vende es lo de adentro. Es lo de adentro. Eso es bueno, por darle un poco de frescura. Claro. Es darle frescura y salirse un poco de la monotonía, de, bueno, de como siempre hemos estado viviendo. De todas formas, nosotros en los 26 años que llevamos, hemos cambiado de imagen muchísimas veces, son muchísimas veces. Nosotros, es que claro, si digo esto, lo que voy a decir es como echándome flores. Nosotros hemos innovado muchísimo la ropa. Incluso lo que nosotros hemos hecho lo han hecho otros artistas, de innovarse. Salir con una clase de traje, de camisa, que van con ese momento, con el año, con la década que nosotros lo hemos hecho y siempre lo hemos estado innovando. Sí, la verdad es que siempre nos hemos preocupado, por ejemplo, de qué color se lleva ese año. De qué color van los presentadores en las televisiones. Qué color se lleva en ese momento. Y siempre nos hemos preocupado un poco de eso. No tampoco hemos estado, tampoco en eso. Pero sí es verdad que hemos llevado un poco la iniciativa en el tema ese. Porque creíamos que, bueno, que la imagen también es importante dentro de lo que es el espectáculo. Claro. Es una parte del espectáculo, la imagen. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya a conocer el disco. Venga, vamos a hacer un tema. Vamos a hacer primero un tema en el escenario y después lo hacemos aquí, en la mesa. Estupendo. ¿Os parece? Muy bien. Y así comenzamos, por ejemplo, más que por Sevillanas, que ya sabemos que el título del programa o el formato del programa es por Sevillanas, pero que aquí incluimos de todo. Canciones, baladas, rumbitas. ¿Os parece que empecemos con la canción con la que se abre el disco? Tú eres el que manda. Estupendo. Vosotros son los que mandáis, que son los que tenéis definitiva la batuta. Por ejemplo, Te quiero para mí es una canción muy bonita que se incluye en este disco justo al comienzo. ¿De qué va esta canción? ¿De qué habla? Bueno, pues es un tema muy de actualidad, con unos ritmos, lo que ha dicho mi hermano antes, muy modernete, muy actualizado. Y es un tema de amor, un tema donde lleva una caña increíble y nos sentimos muy de gusto haciéndola. Pero me refiero yo que no es una canción lentita, sino una canción... No, 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 no. Es de caña, de caña. Lleva un remaso, llevo un remaso. Vamos, que se mueve hasta los caracoles, vamos. De mucha batería. Las cabrillas y eso salen saltando, vamos. Es un tema muy popero. Un tema muy apropiado, por ejemplo, para verano. Sí, muy de pop, muy de pop. Sí, totalmente. Más que de rumba, es pop. Sí, sí, sí. Ahora que estamos ya en la primavera, que la sangre se altera y que todo el mundo tiene ganas de baile y de marcha. Eso mueve. Ahora mismo eso mueve hasta las hormigas. Hasta las hormigas, sí. Bueno, vamos a demostrarlo, ¿no? Sí, arriba. Venga, vamos a dejar que José, en este caso, y Antonio se lo vayan al escenario y nos interpreten, en este caso, ese magnífico tema que se incluye dentro de su disco, en este caso, de este año, abriendo precisamente el mismo. Si separa lo fantástico de un sueño, seguro encontrarás mil rincones donde te debo un beso y en mis sueños yo lo vivo hecho realidad. Si separa lo más bello de la noche, seguro encontrarás los jardines de un palacio con tu nombre, que te hicieron por encargo para mi soñar. Si lo busca con empeño, piensa que solo es un sueño, donde vivo yo tu amor para mi antojo, donde paro cada noche y te siento sin derroche, donde puedo ver el brillo de tus ojos. Si me enamoro de ti, se acabará mi sufrir, me olvidaría de todo para poder de ti, que te quiero, que te adoro, que me muero por ti solo, que te adoro, que te quiero para mí. Si me enamoro de ti, se acabará mi sufrir, me olvidaría de todo para poder de ti, que te quiero, que te adoro, que me muero por ti solo, que te adoro, que te quiero para mí. Si pudiera subiría a todo cielo para poder tocar, una estrella con la punta de mi dedo y adumbrarte con su luz en plena oscuridad. Bueno, pues ahí queda esa estupenda canción, Te Quiero Para Mí. Que por cierto, no hemos dicho de quién era original, quién la ha compuesto. Es de Juan Chía. De Juan Chía, ¿no? Sí, un hombre que está haciendo muchos temas, Marquías, Las Carlotas, mucha gente y la verdad que es un buen compositor. Un hombre que ahora mismo se puede decir que está de moda, está haciendo cosas nuevas a muchos artistas. Aquí tenemos el disco abierto por dentro. Vemos que lo que es el disco como tal va en un rojo de esto que llama la atención, ¿eh? Esas cosas ya no son nuestras. Y eso depende de la casa de disco, ¿no? Sí, sí, sí. Esas son las que hacen el diseño. Mira, ahí tenemos ese requiebro con ese fondo rojo. Sí. Es un color. El rojo es un color muy pasional, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es de pasión, sí. ¿Vosotros también sois personas apasionadas? Por lo menos en los cantos y en lo que nosotros llevamos, sí. Nos gusta apasionarnos bastante en los temas y en las cosas que hacemos. E intentar de que eso tenga fuerza como las canciones que hacemos y sí, nos apasionamos con nuestro trabajo. Bueno, en total, ¿cuántos temas tenemos en el disco de este año? 12 temas. 12 temas. Incluso hay uno. 12 apóstoles. Uno dedicado incluso hasta al propio Camarón. Sí, hay uno de Camarón, sí. La verdad es que es de un chico de Huelva que vive en la aldea del Rocío y la verdad es que es un apasionado de Camarón. Él siempre está hablando de Camarón y quería que le hiciéramos nosotros algo a Camarón y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Sí, nos gusta y la verdad que nos gustó la idea y ha salido una cosa ahí muy suavita pero muy bonita. Muy bonita. A lo mejor aprovechando que este año también se ha hecho muy popular el tema de la película y eso. Sí, nos gustó la película. Yo la vi y me gustó. Fue una película, la verdad es que relata la película más bien lo que conocemos todo el mundo, ¿no? De Camarón es la sencillez y la forma en que él vivía y cómo era. Y el desenlace tan trágico en este caso de su vida, que desgraciadamente muere muy joven y que puede servir también de modelo para muchas personas que a lo mejor lo admiraban o incluso lo admiran después con el tiempo, aunque no llegaron a lo mejor a conocerlo porque fueron más jóvenes o lo que sea. Sí, Camarón fue el que yo creo que le transmitió a la juventud el flamenco. Yo creo que fue una persona que... y yo creo que seguirá siendo siempre. Por lo visto es un hombre que cada vez que saca un disco vende unas cantidades astronómicas. En fin, pero no nos vamos a centrar de momento en la figura de Camarón, sino nos vamos a centrar ahora, si os parece bien, por ejemplo, en el tema 7 del disco, titulado Mi Corazón. Mi Corazón es un tema social, es un tema que le ocurre a una familia, se le muere un hijo y entonces a partir de ahí la familia ya no puede ser nunca como era antes, la destroza un poco. Nosotros de todas formas el tema está escrito de una manera no tan peliagudo, que se pueda sentir la gente herida con el tema a todas las personas que le haya pasado, sino haciéndole a la gente, diciéndole que es muy importante la vida, que es muy importante que tengan cuidado a la hora de un accidente, a la hora de cómo hay que comportarse con los excesos, con las cosas, para que no ocurra nunca eso. O que ocurra lo menos posible. Claro. Mi Corazón. Vamos con mi Corazón. Sembrando en el pensamiento y las semillas que siembro es que a mí no me dan fruto. Como si no pasa el tiempo, luchando en contra del viento, la vida ya no disfruto, sentirme como me siento, de verdad que esto no es justo. Y quien conmigo jugaba, contaba sus aventuras, para que yo disfrutara, me lleva hasta la locura, porque no veo su cara. De la noche a la mañana, le quitaron de mi vera, si es verdad que si te dio de esta vida puñetera, arrancó mi corazón. Qué bonito y qué triste al mismo tiempo, ¿verdad? La persona que se ve en una situación como esa tiene que ser un tema tremendamente duro. Duro, duro, sí. Durísimo. Y por desgracia conocemos a todo el mundo. Sí, sí. Y además que es algo que puede llegar cuando menos se lo espera uno, que cualquiera se puede ver envuelto en una situación de esa y es tremenda. Es tremenda, sí. Bueno, pues seguimos un poquito recordando cosas de Requiebros, escuchando su disco y escuchándolos a ellos, que es de lo que se trata. Y este año, por cierto, el disco es el número, ¿qué número de disco es el que estamos presentando? 28, 28. ¿El número 28 ya? Qué barbaridad. Y hace 26 años que estábamos liados con esta temática, con la música. Con esta empresa de la música. La verdad que sí. De todas formas, cualquiera que os vea, me refiero a por la justicia, juventud que vosotros desprendéis. Los países de Doñana, es que vivimos al lado de Rocío. Yo empecé con un año. Por eso digo que 26 años, parece mentira, ¿verdad? Que hubiera pasado tanto tiempo. Sí, yo empecé con un año, 26 años. Yo recuerdo aquellos primeros momentos vuestros en Hispavox, cuando sacaron ustedes los primeros discos. Éramos nosotros pequeñísimos. Claro. Eramos chavalillos, ¿no? Cuatro o cinco años, por ahí. Qué guasa, ¿no? La guasa que tiene aquí. O será el aire de la marisma. El aire de la marisma es de Doñana. Que vivimos aquí en el mejor sitio del mundo. Sí. El entorno, ¿no? El entorno este que es muy bueno. De Doñana. Y poner cutis así. Estamos, la verdad es que tenemos la gran suerte, vosotros que sois Almonte, nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en Sanlúcar haciendo el programa, de vivir en un sitio de auténtico privilegio. Estamos en un extremo y otro del Parque Nacional de Doñana, que es la reserva más importante de Europa, a nivel, digamos, de lo que es parque, a nivel de biosfera. Claro, claro. Y eso, evidentemente, tiene que tener lo suyo. Poner cutis muy bien. Claro. Cuando viene el viento de allí para acá, le beneficia aquí a Sanlúcar. Claro. Cuando va de aquí para allá, le beneficia a la gente de Almonte. Almonte. Claro. Que, por cierto, estábamos comentando, ¿verdad?, antes de hacer la entrevista, que estos días se está haciendo un intercambio entre Almonte y Sanlúcar, un intercambio, en este caso, una especie de hermanamiento. Ya del año pasado, cuando se hizo la feria de Almonte, ya hubo un hermanamiento. Sí, ya hubo un hermanamiento. Y ahora se está haciendo un intercambio, un grupo, colectivos de Almonte vienen a Sanlúcar, después, al contrario, colectivos de Sanlúcar van allí. Y es bonito que se haga esto entre los pueblos, ¿verdad? La verdad es que sí. Además, como estamos tan cerca, pues es una cosa bonita, es importante. Y sobre todo porque... Hombre, crea esa unión, ¿no? Esa unión que ha tenido siempre Sanlúcar y Almonte, ¿no? Exactamente. Y sobre todo porque la juventud son las que también son las menos conocedoras de Sanlúcar y de la parte de Jerez. Porque estamos muy cerca, pero luego nos coge muy lejos por lo que es la carretera. Ahí queda una vuelta muy grande. Como te coge cerca, pues viniendo por Bajo Guía, por el Coto, o viniendo por la orilla de la playa. Es como te coge cerca. Pero luego, si tienes que venir por carretera, pues está lejos. Entonces, la juventud conoce menos de un pueblo y de otro. Habría que hacer algo para que estuviéramos un poquito más cerca, ¿verdad? Para que no hubiera que hacer un hermanamiento, sino realmente estuviéramos como estamos. A tiro de pájaro prácticamente, ¿verdad? La verdad que sí. Oye, de todas formas, lo que sí es verdad es que Almonte siempre ha sido, digamos, un pueblo que a través de su Virgen del Rocío ha conseguido aunar tantísimos pueblos alrededor, ¿verdad? Unir a tantas personas que eso siempre es algo que vosotros podéis llevar a gala y de lo que es estar orgullosos realmente. Hay que ver la cantidad de personas que conseguís reunir en torno a la Virgen del Rocío. Bueno, yo creo que es ella la imagen, la Virgen, la que yo creo que es la que tiene fuerza, ¿no? Yo creo que si no fuera por ella, pues yo creo que no sería lo que es el Rocío y lo que es todo, ¿no? Yo creo que la fuerza la tiene ella. Afuera, aparte que tengamos un entorno muy bonito y muy… toda esta zona es maravillosa, pero yo creo que la Virgen atrae, ¿no? Yo creo que la Virgen tiene algo, tiene algo que, bueno, a las pruebas nos remetimos, que sobre lo que has dicho de los pueblos que se acercan hacia ella, ¿no? Además, todo el mundo se une en torno a esa misma figura, ¿verdad? En torno a la señora. Y es increíble, ¿verdad? Como tantísimas personas en un sitio al mismo tiempo tan reducido consiguen convivir, llevarse en bien y todo el mundo se respeta, ¿verdad? Es increíble. Hombre, yo creo que aparte de… yo creo que también es el entorno, pero aparte la gente cuando van al Rocío pues saben de más que tiene que haber un comportamiento, tiene que haber… el Rocío es hermanamiento, es hermandad, es unión, ¿no? Y la gente pues van al Rocío y con la intención eso de pasárselo bien, pero a la vez de participar también en lo que son los actos, en lo que… en definitiva lo que es lo Rocío, ¿no? Unión de hermano. Efectivamente. Bueno, ¿vamos a seguir con el disco? Venga, le digo. Vamos al tema 3, por ejemplo, nos vamos al escenario ahora otra vez de nuevo. Vámonos. Venga, vamos a liarla. La reina de la fiesta, ¿qué es esto de la reina de la fiesta? A ver. La reina es la sevillana, las sevillanas son la reina de la fiesta, aquí en Sanluca, en Armonte, en Sevilla, en Utrera, en Galicia, donde quiera que sea, tú te pones a cantar sevillana y esa es la reina de la fiesta, todo el mundo empieza a bailar, a comer y a beber. Pero empiezan a bailar también la gente de fuera, los gallegos también bailan ya… Todavía, además la letra lleva eso, lleva un mensaje sobre Castilla-La Mancha, Cataluña, sí, 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 donde hay un andaluz, andaluz y extremeño y la parte toda del centro de España, hay una afición a la sevillana, no es que sea más grande que aquí, sino que se añora muchísimo más. Y allí suena un poco la guitarra y el cante y ya está la reunión hecha, ¿no? Sí. Por ahí… Todo el mundo intenta hacerse un finito, más o menos. Sí, pero eso es lo bueno que tiene la sevillana, que el que no sabe cantarla, las baila, si no las palmas, de una forma u otra participa en lo que es el cante por sevillana. Eso sí es verdad, ¿eh? Se participa de alguna forma. El que no sabe ni cantar ni bailar, por lo menos toca sus palmitadas y ya se está integrando. Se mueve. O se mueve o está diciendo, ole, venga, vamos con otra, que yo mientras bebo, ustedes las cantáis, no sé qué. O repartes jamón. Claro, hombre. Algo hace en la reunión. Bueno, pues venga, nos vamos de nuevo al escenario, nos vamos con Requiebro, con su disco de este año y con el tema 3, por cierto, como hemos dicho, la reina de las fiestas. Dime tú quién es la reina de las ferias de Sevilla, con la guitarra y la farma ella desnuda su alma, es presumida y sencilla, dime tú quién es la reina de las ferias de Sevilla. Pasea por la caseta con caña y pandereta, con una hermosa chiquilla, dime tú quién es la reina de las ferias de Sevilla. Princesa de la alegría, de feria y romería, que cante, baile y arana, que la reina de las fiestas siempre son las sevillanas. Dime tú quién es la reina de las ferias de Sevilla, que cante, baile y arana, que cante, baile y arana, que cante, baile y arana, que cante. Dime tú quién es la reina de las ferias de Sevilla, que cante, baile y arana, que la reina de las fiestas siempre son las sevillanas. Música Dime tú quién es la reina de las ferias de Sevilla, la que despierta Triana por la vela de Santana, con ilusión y alegría. Dime tú quién es la reina que baila en Andalucía Cómprate por primavera y por mayo corralera Enamorada y sentía Dime tú quién es la reina que baila en Andalucía Princesa de la alegría, de feria y romería Te cante, baile y arala Que la reina de la fiesta siempre son las sevillanas Dime tú quién es la reina que enamora a toda España La baila en la turiana y en las ferias catalanas Extremadura y la mancha Dime tú quién es la reina que enamora a toda España Desde Galicia a Levante no hay pueblo que no la cante Y la lleve en su entraña Dime tú quién es la reina que enamora a toda España Princesa de la alegría, de feria y romería Te cante, baile y arala Que la reina de la fiesta siempre son las sevillanas Pues aquí estamos de nuevo con Requiebro después de escucharlos Con ese estupendo tema Una sevillana muy alegre, muy para bailar Y en definitiva pues uno de los temas incluidos dentro de su disco de este año Que no hemos dicho que se titula Te quiero para mí Te quiero para mí, es el título que le da también a la primera canción La primera canción la que hemos hecho antes se llama Te quiero para mí Efectivamente, título genérico del álbum Sí, exactamente ¿Estáis satisfechos con este disco? ¿Qué os parece? Muy satisfechos, la verdad es que tiene un sonido muy conseguido Y la verdad es que es un disco muy variado Es un disco quizás que ha marcado también dentro de lo que es Requiebro También a lo mejor pues un momento dulce En el que nosotros quizás podamos tener mucho más ánimo Y poder tener mucho más voluntad de trabajo y ganas De buscar temas y de ilusión De buscar temas y superarnos cada año Bueno, ahí por cierto dentro de este disco y además se incluye aquí un letrerito En su parte de abajo, ¿verdad? Que pone, incluye el tema, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, la verdad es que es todo un... Eso fue un eslogan clásico de Requiebro Es un clásico y a la vez es como un eslogan de Requiebro Porque fueron unas sevillanas que en su día pegaron un pelotazo Bueno, un pelotazo, que pegaron Que la gente le gustaba y la compraron Y lo que pasa es que se grabaron cuando los discos eran de vinilo En el año 89 Y nosotros teníamos ganas de tenerla porque la gente te paraba y te decía Oye, ¿dónde puedo conseguir hoy tengo ganas de ti? Oye, pues mira, ve a un almacén grande donde haya discos Y no, es que he estado allí pero dice que no la hay Y que no está... que no, que no la tienen Entonces dijimos, pues la vamos a grabar y la vamos a tener todo el que quiera Pasa como a mí, Huelva tiene una ría el año pasado Sí, efectivamente Que también era otra sevillana clásica vuestra Un paso doble Un paso doble a Huelva Que se lleva a muchísimas orquestas Claro, esos temas se hicieron todos en disco Y para encontrarlo en CD Pues era la única forma de que la gente lo tenga, ¿no? De volverlo a grabar y lo hemos vuelto a grabar aquí Aparte que ya no solamente encontró un disco de vinilo Es que he encontrado un tocadisco que tenga una aguja Porque hay tocadiscos todavía pero ya Muchos han perdido la aguja y ya La aguja de José no sirve, ¿no? No, que va Lo recordamos un poquito aquí Venga José A ver cómo es A ver cómo suena eso de hoy tengo ganas de ti Hoy desperté de un mal sueño Y tuve ganas de ti Y tuve ganas de ti Hoy desperté de un mal sueño Y tuve ganas de ti Hoy desperté de un mal sueño Y tuve ganas de ti Y tuve ganas de ti Pero al buscarte en mi lecho Solo y vacío me vi Pero al buscarte en mi lecho Solo y vacío me vi Hoy tengo ganas de ti Pero tú no estás Tú no estás aquí Dime cuándo volverás Hoy tengo ganas de ti Qué bonito, ¿eh? Qué sevillana más bonita Además de las clásicas vuestras De esas que tienen solera ya Esa que enamora, que enamora Pues sí Que además no hay que confundir Y es sencilla, una letra muy sencilla Sí Pero dice mucho Las letras cortitas dicen muchas algunas, ¿verdad? Hay personas que cuando se le habla de esta sevillana Y nos ha pasado alguna vez el caso de decir Mira, una puta de requiebros esta Había personas que creían que era una especie de versión De aquel famoso tema de Azúcar Moreno Sí, de Azúcar Moreno que era de... De... De este, ¿cómo se llama? Que este año ha fallecido Gallardo Gallardo de apellido Emilio, ¿no? Antonio Gallardo No, 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 no Un cantante que tuvo mucho éxito Era un cantador Ah, sí, sí, sí Sí, Sergio, tú dices Mayor después se fue de Sudamérica Y el hombre... Y era productor Y ha sido productor de algunos discos de Azúcar Moreno No, no tiene nada que ver Eso era una balada Donde precisamente se llama igual Hay muchísimos temas que el título Son iguales Son idénticos Pero bueno, no tiene nada que ver Después con el contenido de la letra Y la melodía, ¿no? No, de hecho Coincidía Claro Que hoy tengo ganas de ti Y claro Ese tema de este hombre Sonó muchísimo El nuestro suena también muchísimo En el año 89 Donde fue un reventón Y claro, hay gente Hoy tengo ganas de ti Pues eso será Y no tiene nada que ver Claro El de Azúcar Moreno Sí que fue una versión Del de Gallardo Sí, era una versión Sí, sí Que ya lo hacían, digamos Con mucha marcha Con mucho ritmo Y el de... Fíjate tú que el nombre No nos acordamos ninguno No nos acordamos No nos acordamos No, no nos acordamos de eso A ver Miguel Gallardo Miguel Gallardo Que este año Lo sé que ha fallecido Porque lo leí en el periodo Es cierto Sí, con 50 y algo de años Joven Sí, sí Lo que pasa es que el de Miguel Gallardo Era una canción muy lenta Muy romántica Le pasa como por ejemplo A la Sevilla la vuestra Sí, era una canción romántica Y lo de Azúcar Moreno Era una cosa con mucho ritmo Es que no tenía nada que ver La letra Claro Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Una cosa bonita Era bonita Sois vosotros personas románticas ¿No? En definitiva Que os gusta la música romántica A nosotros nos gusta Toda la clase de música Que también te hacía buena Lo mismo un rosturo Que un rostro blando Sí, arroz Nos gusta el arroz con plapa Lo mismo que el arroz con conejo Arroz con conejo Arroz con pato Como diecita Papito, papito No, con pato Está riquísimo el arroz Nada más Aquí en esta zona Se hace el arroz Y en la isla Villafranca Uf Está que quita el sentido Pues nada Vamos a brindar hambre Ya que estamos aquí Con esta manzanillita Que tenemos aquí Ya que no tenemos el arroz Por lo menos que tengamos La manzanilla bajo guía Saludo Y salud para todos En este caso Y vamos a seguir con el disco Con ese estupendo disco Que Requiebro nos presenta Aquí en el programa de hoy En Sevillanas 2006 Tenéis un homenaje También muy bonito Aquí en el disco A Manuel Pareja Obregón Ese monstruo también De la sevillana Y de la composición ¿Qué significó para vosotros Manuel Pareja Obregón? Bueno, nosotros Que lo hemos Se puede decir Que lo hemos estudiado Un poco Porque es un hombre Con el que nosotros Hemos aprendido Escuchando discos De otros compañeros De otros artistas Solistas Grupos Duo Yo creo que Mi hermano dice Que no le gusta La palabra esa Yo creo que sí Que la modernizó La sevillana Yo digo siempre Modernizó Porque la sevillana Como se conocía Era solamente Las bíblicas Que hacían Los hermanos Torojo Y después Las que hacían Los hermanos reyes Pero eran unas sevillanas Que no tenían La profundidad Que después Este hombre le dio Con unos versos largos Y con una forma Más apausada Quizás Bueno, pero los hermanos reyes También hicieron Serían Sí, los hermanos reyes Y todos los demás Pero ya existían Los hermanos reyes Antes de él Ponerse a A hacer temas Y entonces Yo digo sí Que la modernizó En lo que era Musicalmente Y en letra En una forma Especial De entender La sevillana Un hombre También muy arraigado A lo que era El Rocío A lo que era Sevilla Yo creo que Era arraigado A lo que era Toda Andalucía Un hombre muy interesante Que hizo también Cantinero de Cuba Que lo llamó Sergio Estivali ¿Cantaba este hombre La sevillana también? Aparte de lo que es La parte Suya de composición Cuando las interpretaba Daba la sensación De que lo hacía Con una suavidad ¿Verdad? Era de una manera Era increíble Él estuvo En los últimos años De su vida Estuve viviendo En un hostal Del Rocío Que se llama Hostal Cristina Pero después Nosotros llegamos A verlo en Madrid Grabó Un montón de temas De los que habían Sido éxitos En otros artistas Que eran suyos Y lo vimos En una actuación En Madrid ¿Verdad? Con músicos Y fue maravilloso Lo hacía muy apausado Muy a su forma Lo sincronizaba De una manera Muy bonita Muy particular Que solamente Lo hacía él Sí Iba a hacer unas cadencias Hacía él A lo que él quería hacer ¿Vosotros Habéis incluido Más de una vez Temas de él En algún disco? No, nunca Nunca, nunca Ni nunca le grabamos Y es cierto Que sí tuvimos temas De él Cuando vivía Cuando vivía Pero no llegamos A grabarlo Por una cosa De esas casualidades De la vida Sí No llegamos a grabarlo No sé por qué Pero Claro Va uno eligiendo Bueno Después hemos hecho La Salve Que hizo Los famosos Los Don Llanas Y la hicimos Hace unos cuantos de años Vamos La versionamos nosotros Sí Que era suya Que era suya Efectivamente Suya Yo creo que es la De la Salve Más famosa Él La más famosa No Me parece que además Además era Incluso la reconocida Oficialmente Hasta por el Vaticano Es universal Como Salve oficial Es universal La Salve Ole con Ole Ole Eso es Ole Ole Eso es universal Además que es muy bonita Te sabe muy amena Es una cosa muy Sí Es que te mete en situación Rápidamente Tiene una sencillez Una cosa hecha A la música y la letra Que te cala Y la canta Onde sea Que la gente Vibran con ella Se levantan Y la cantan Porque José Allí en el Rocío Por ejemplo Ya que estamos con el tema De la Salve ¿Es la Salve Que también cantan Los rocieros Más que otra O hay alguna otra Salve Sí Es la que se canta No es la que más Que se canta Es la que más se canta Salve que hicieron Los Don Llanas Que para mí Lo hicieron Ellos tienen dos versiones Creo hechas La primera La primitiva Y después lo hicieron Un poco sinfónico ¿No? Están las dos preciosas Las dos que tienen ellos Y gracias a ellos Fue famosa La verdad Nosotros hicimos una vez Una especie de soneto De Antonio Gallardo De Jerez ¿Verdad? Que la cantan Que siguen cantando Lo que es la hermandad De Jerez En el Rocío La hermandad de Jerez De Manuel Párez Obregón Sí De Manuel Párez Obregón Bueno pues vamos a brindarle Ese homenaje ¿No? Claro Nos vamos al escenario Entonces otra vez Vamos corriendo Vamos corriendo Para el escenario de nuevo Con requiebros Que le brindan En definitiva Con este tema Pues ese merecido homenaje Por supuesto A Manuel Párez Obregón Silencio con la marisma Los pájaros se han callao Silencio con la marisma Los pájaros se han callao Y rezan una oración Por carcielos ha marchao Manuel Párez Obregón Silencio con la marisma Los niños tamborileros De la Virgen del Rocío Le están cantando al maestro Que con la Virgen se ha ido Mi copla una oración Un humilde Padre Nuestro Que sale del corazón A ti que fuiste maestro Manuel Párez Obregón Ni el almendro ni el olivo Podrán ver a la amapola Ni el almendro ni el olivo Podrán ver a la amapola Escapó de entre los trigos Que pa' no quedarse sola El cielo se fue contigo Y la luna se ha escondido Pa' que no la vean llorar Pa' que no la vean llorar De la pena que has sentido Y hasta lloran el hartá Tu vi en la del Rocío Mi copla una oración Un humilde Padre Nuestro Que sale del corazón A ti que fuiste maestro Manuel Párez Obregón Al filo de la mañana Al filo de la mañana Cuando paso por el puente Al filo de la mañana Cuando paso por el puente Se escuchan voz de Itana Que están llorando tu muerte Desde el barrio de Triana Tu muerte no puede ser Me voy a la otra orilla No me lo puedo creer Que hasta lloran en Sevilla Macarena y gran poder Mi copla una oración Un humilde Padre Nuestro Que sale del corazón A ti que fuiste maestro Manuel Párez Obregón Tu voz se la lleva al viento En una copla de ensueño Tu voz se la lleva al viento En una copla de ensueño Breñada de sentimiento Con aire de marismeños Que saben aquellos tiempos También los hermanos reyes Y artistas de gran tronío Le rezan de corazón A tu virgen del rocío Manuel Párez Obregón Mi copla una oración Un humilde Padre Nuestro Que sale del corazón Que sale del corazón A ti que fuiste maestro Manuel Párez Obregón Pues ahí ha quedado Ese homenaje en forma de sevillanas Un homenaje muy bonito En este caso Y por cierto ¿Cómo está el mundo de las sevillanas este año? Que estamos hablando de muchos temas Pero ¿Cómo veis vosotros el mundo de las sevillanas este año? Está divino Está estupendo Que se hablan de Que el tema Algunos compañeros hablan de que el tema Que si no se vende Que si se vende más Que si se vende menos Si nosotros ¿Para qué queremos vender tanto? Si nosotros teniendo Para que la olla Hierba Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu El cuchero chiquillo Con eso sobra No hace falta tantas miles de copias Y está estupendamente La gente están contenta Porque hay que hacer buenos trabajos ¿Verdad? Buenos trabajos Yo creo que haciendo trabajos Que vaya en consonancia Con el momento Que se vive Con Y que los discos sean Discos alegres Discos Que suenen bien Yo creo que Al final la gente Acaban comprándolos Y ya está Ni pirateo Ni nada Aquí no pasa nada Ni Tom Manta Aquí la gente Todo el mundo A cantar sevillanes A bailar sevillanes Y viva la vida de Rocío Y ya está Despachón Un mensaje bonito Por encima de todo No es que vamos aquí a hablar Del pirateo otra vez Y siempre la misma tónica Oye y José Y la promoción ¿Cómo la lleváis vosotros? Venís ahora de Jerez Antes de venir aquí al programa Y está en Jerez ¿No? Sí pues estamos con la compañía Que nos va acompañando Fabi El amigo Fabi Al que desde aquí le vamos a mandar También un saludo Muy cordial Bueno Que es una persona Que se está dejando la piel Por ahí por los caminos Bueno pues la verdad Que es cansado Que es una cosa cansada Que es una cosa cansada Y nos tiene que aguantar Siempre la misma monotonía A cada uno de una madre Todos los días Nos tiene que aguantar Y eso es la verdad Que es un trabajo difícil Lo que pasa es que los trabajos Hombre cuando Está uno metido ya en un trabajo Pues normalmente claro A lo mejor en ese momento Te apetece Y tienes que estar Haciendo el trabajo Pero vosotros compararos Por ejemplo Vuestro trabajo El de la promoción El de la actuación Y todas estas cosas Pues a lo mejor Con un trabajo duro El albañil que está En un andamio El pescador Nosotros hemos sido Albañiles también Por eso he dicho Lo del albañil Porque sé que en vuestras raíces Estuvo la albañilería La albañilería El campo de todo Nosotros hemos hecho todo En el pleno mes de julio A lo mejor en un andamio A las 4 de la tarde No a las 4 ya no se trabaja ya Ya no se trabaja Hombre Es que tú Le has puesto la cosa muy difícil ¿Qué te ha ido una hora más cara? Ya la cosa te ha cambiado A las 12 del día Se toma el albañil Y una cervecita Con unos artamuses Y a la 1 del día Ya está arrancando el coche Para irse Es que de la 1 para adelante Con el calor que hace Se pachó lo que se daba Y a dormir la siesta Duchazo Dormir la siesta Levantarse Al cine de verano Ver la película A tomar otra cervecita A cenar Y a dormir otra vez De todas formas El albañil siempre ha tenido También algo de artista Yo creo que sí Porque hasta Manolo Escobar Fuelle cero Que hoy se da perlita Se da perlita Pero fuelle cero Y los hermanos En Barcelona Es de Armería Pero se fueron a Barcelona A Barcelona Trabajan como tantos andaluces Que han tenido que buscarse la vida Estuvo trabajando en la albañilería Efectivamente Acabaron con Tor Yeso Que hay Hombre, pero imagínate Es que el albañil Hombre, tiene la gran ventaja De que tú estás haciendo algo Y después lo ves hecho Te la imaginas El albañil tiene una cosa Que te imaginas Es como el arquitecto ¿No? El arquitecto más ¿No? Porque el arquitecto Lo ha estudiado Y el que se mete al arquitecto Es verdad Siempre digo yo Que es una persona Que sabe pintar Sabe dibujar Y sabe de matemáticas ¿Sabes lo que le pasó A Manolo Escován Cuando fue a Barcelona Con el yeso? Bien Pues mira Por el maestro El maestro de obra Le dijo Dice Manolo Dejarme un poquito de yeso Ahí en las puertas Me hace un poquito de yeso Total Le echó agua Le echó yeso Empezó a moverlo Coño Cuando le daba cuenta Tuvo que echarle más agua Porque se le ponía duro Claro Claro Pero se pasó en el agua Y este yeso De cree que no hay agua ¿No? Y le echó más yeso Y después la inversa Dice Este yeso De cree que no hay agua Total Que el armañil le dijo ¿Y tú crees que tú vas a venir mañana? Claro Es que Que se lleva ayer el tío Gastó unos pocos de saco de yeso Unos pocos de yeso Todo el agua que había en el bidón Total Que dice ¿Y tú crees que tú vas a venir mañana? A Manolo Escoballi En Badalona Que estaba haciendo yeso Claro Y además Y eso Cualquiera que entienda un poquito de esto Sabe que en el momento que se pone duro No hay manera Pero hay agua Pero por mucha agua que le echen Para Hay más yeso Hay más yeso Y el cuento nunca acabará Bueno Seguimos un poquito con otro temita Ese que tenemos por ahí tan bonito El tema 10 del disco Almonte Rey de los Pueblos Que habla del traslado de la Virgen Habla de los santeros De la camarita Y del vacío que se queda en el Rocío Cuando la Virgen se va hacia Almonte Y de El momento que estamos los almonteños Con tener a la Virgen del Rocío Hasta el día 28 de mayo allí En Almonte En Almonte Que es donde está ahora mismo Desde el pasado verano Pero la llevaremos vestida de pastora otra vez Para el Rocío Y a esperar otros 7 años Qué barbaridad Este año tenemos la gran suerte ¿Verdad? De que O este año pasado fue cuando se produjo el traslado Y ahí lo tenemos Este año pasado Las abuelas van por las arenas Con la plata de la gran señora Con la plata de la gran señora Las abuelas van por las arenas Con la plata de la gran señora Por corona lleva una pamela En la Virgen que va de pastora En la Virgen que va de pastora Tradición que no viene de antaño Escopeta con salvaje al cielo Sigue siendo cada 7 años En Almonte Que es rey de los pueblos La marisma ya se queda sola Y la aldea se queda en silencio Y la aldea se queda en silencio Porque Almonte se fue la pastora Que dueña y señora De rey de los pueblos Qué bonito Muy bonito de verdad ¿Esta de quién es? La sevillana esta ¿Quién la ha compuesto? Esta es de Es de un De Rebollo De Javier del Rebollo Un chaval de Huelva Que vive en el Rocío Y la música nuestra Es un chaval que vive allí en el Rocío Lleva mucho tiempo allí Viviendo Y es un Es un apasionado Del que estábamos diciendo antes De Camarón también Bueno vamos a ver un poquito también La carpetilla del disco por dentro Que siempre nos gusta Dar un repasito Para que nuestros amigos telespectadores vean Vean las imágenes Ahí estábamos vestidos de motorista De motorista De scooter o de motorista De moto grande De scooter, de scooter De scooter más bien De gente joven Vamos a pasar las hojitas Ahí tenemos un tono rojo Con la silueta vuestra Ahí también de fondo A ver Ahí tenemos otra imagen Ahí estáis con el piano Sí, estaba mi hermano José Tocando el piano Y yo estaba viendo una factura Que debíamos Y digo Andes que también la va a cobrar el tío Tocas bien el piano José O qué Sí, no lo ves Yo hago así y la toco No, no, no Fuera broma no El piano no Bueno Algunas cositas Algunos acordes Yo la guitarra sí Pero después lo que Era para echarse la foto Y decorar un poco Darle un poco de sentido A lo que son las canciones Que llevamos y todo El piano de todas formas Es un instrumento Muy complicado Por supuesto Pero muy bonito Tiene un sonido también Que le pega muy bien A las sevillanas Y pasa como la guitarra Bueno la guitarra es Para las sevillanas Imprescindible Pero el piano También hace muy buen juego En este caso Yo creo que es raro El tema que no lleve piano En las sevillanas Todos llevan Una parte de piano O todo completo Sí Yo creo que el piano Es la asignatura pendiente De todos los que nos sentimos De alguna forma Identificados con la música Porque nos gusta la música De alguna manera ¿Verdad? Bueno hay mucha gente Yo siempre he pensado Lo tocan de oído Claro De oído siempre se puede tocar Un poquito Pero con lo que decíamos Alguna corde suelta Y cosas por el estilo Pero es de esas cosas Que tú dices Si yo tuviera tiempo bastante ¿Qué me gustaría Por ejemplo Poder aprender en este mundo En esta vida? A mí por ejemplo Me gustaría aprender A tocar el piano Siempre hay tiempo para todo Lo que pasa Que no se es vago Y no se quiere Sí A veces a lo mejor Está uno y Es marcarte la vida Marcarte unas metas Un hueco Y un tiempo Bueno yo tengo que estar Todas las tardes Y voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Claro O si no nunca Si no pones un Un poquito En todo hay que poner Un poquito de esfuerzo En todo hay que poner Un poquito de esfuerzo Si a la hora de componer Pasa igual A la hora de Yo tengo que echar Todas las tardes O tengo que En las mañanas Para sacar el disco Este año O tengo que En todos los trabajos Igual Efectivamente Lo bonito es cuando Ya se termina ese trabajo ¿Verdad? Que al principio Ha costado un poquito de trabajo Y tú mira que canción Más bonita me ha salido aquí He tenido que poner Esa satisfacción que entra Exactamente Bueno pues prácticamente Vamos a ir despidiendo Ya el programa Que estamos hoy manteniendo Aquí con los amigos De Requiebros Y nos vamos a ir despidiendo Pues con un tema Que va a ser Con el que prácticamente Vamos a cerrar El espacio de hoy Que es cuando lleguen Los Reyes Que es una sevillana También muy bonita Que se incluye en el disco En el corte número 6 Es una sevillana Que cuenta la historia De qué Exactamente Es un tema social Es un tema que habla Aunque hable del tema De cuando lleguen los Reyes Es un tema que se puede escuchar Durante todo el año Porque Habla de De que lo que no Lo que no se debe de hacer Lo que no debemos de consentir Los mayores De que los Los más Los niños Los más pequeños Pierdan la inocencia De decir Bueno si hay una necesidad Por la calle Un niño que está muerto de hambre Que está pidiendo para comer Para qué quiero yo Esos nueve juguetes Que nos asignaban Este año En España Que decía Que cada español Le regalaban nueve Nueve regalos Le hacían Que por cierto A mí solamente Me hizo mi mujer Un bote de De Colonia Nada más Me dio Cuando vea el programa No me va a dar nada Un bote de Colonia Peladito Me echó A mí de nueve nada La verdad es que Es un tema social Que nos atañe A todo el mundo Y todo el mundo Nos tenemos que sentir responsables Con lo que dice la letra Muy bien Pues nada Aquí vamos a despedirnos Y os vamos a dejar Que nos cantéis de nuevo En el escenario Así que Antonio y José Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en el programa Un año más Gracias a ustedes Y que sigan los éxitos Muy bien Y que el año que viene Nos veamos de nuevo por aquí Gracias Muchísimas gracias Y enhorabuena por el disco Gracias Pues nada Con Requiebro nos despedimos Con ellos Hemos compartido este tiempo Aquí en la tele En cualquiera de las emisoras De Acutel En la que usted Nos vea en estos momentos Y le recordamos Que la semana que viene Volvemos de nuevo A estar con todos ustedes Si nos lo permiten Si nos dejan Entrar en sus casas Muy buenas noches a todos Y con ustedes de nuevo Requiebros Se asoma tras los cristales A cuando lleguen los reyes Pa' cuando lleguen los reyes Le quiere dar un mensaje De que no existen las leyes Para que un niño en la calle Se quede sin su juguete Muñeca Muñeca este año no Prefiere pedirle a ver yo Que en su camellu cabal Que no deje niño en el mundo Al que un juguete le falte Como le cuento a mi niña Que es culpa del propio humano Que en vez de darle cariño Se nos vaya de la mano La inocencia de los niños Cuando escribía la carta Vi que sus manos temblaban Vi que sus manos temblaban Pues le sobraban palabras Que no servían de nada Leía con voz muy alta Para que yo me enterara Regalos ya no quiero más Escúchame mi regafa Esta mañana en la calle He visto un niño pidiendo Y su juguete era el hambre Como le cuento a mi niña Que es culpa del propio humano Que en vez de darle cariño Se nos vaya de la mano La inocencia de los niños Por qué los reyes no llegan Mi niña me ha preguntado Mi niña me ha preguntado Mientras la noche se alea Y los reyes no han llegado Veremos cuando se duerma ¿Qué hago con su regalo? Yo quiero que llegue y ya Le pida a su rey Bartasán Y con carita de sueño No le entiendo ni palabra Porque ella se está durmiendo Como le cuento a mi niña Que es culpa del propio humano Que en vez de darle cariño Se nos vaya de la mano La inocencia de los niños Le he cerrado la ventana Ya se ha quedado dormida Ya se ha quedado dormida Se da la vuelta en la cama Me dibuja una sonrisa Quizás en sueño nada Le haga ver cosas distintas Mañana con su despertar Verá que sus reyes no están Que es su carta con cariño Cuando los reyes leyeron La llevaron a otros niños Como le cuento a mi niña Que es culpa del propio humano Que en vez de darle cariño Se nos vaya de la mano La inocencia de los niños Y llegamos al final del programa de hoy Y lo vamos a hacer precisamente Despidiéndonos con unas imágenes De ahora, de requiebros Y de una actuación de ahora Del momento presente Más o menos Bueno, lo cierto es que La actuación que hemos recogido Para terminar nuestro espacio de hoy Tuvo lugar el año pasado Allá por el mes de octubre de 2021 Era el Teatro Salvador Tábora En Almonte Donde presentaban ellos Sus 40 años de requiebros O mejor dicho Requiebros 40 años Que era como se titulaba Realmente el espectáculo Y dentro de ese espectáculo Pues nosotros hemos entresacado El primero de los temas Que ellos interpretaban Que es precisamente El que da título genérico A ese estupendo espectáculo Que Requiebros ponía en marcha Ahí en el Teatro Salvador Tábora Como decimos De Almonte Así que Con ellos les dejamos Para nuestra despedida de hoy En Sevillanas para el Recuerdo Hasta la semana que viene Requiebros 40 años Ese muerto Ese melodía Que llenaron de alegría Una entrega sin engaños Ilusiones desde antaños Escenarios Carreteras El público Los aplausos La música compañera Nuestra Virgen del Rocío Y Andalucía Por bandera Y entre sueños y quimera Resistimos las heridas Orgullosos De una vida Siempre cantando a tu vez Llevamos 40 años Más de media vida Sobre el escenario Siempre cantando Más de media vida 40 años Miles de aventuras Fueron compartidas Sobre el escenario Damos gracias a la música Y un aplauso a nuestro público Por hacer la vida magica Y a nuestra familia Le damos la gracia Por ser tan fantástica Media vida para cantar 40 años para sentir Música para bailar Una forma de vivir Requiebro para soñar Hoy quiero darte la gracia Todo fue posible con vuestro cariño Esos aplausos Desde que salimos Siendo unos niños Porque lo más grande Que hemos compartido Es vuestro cariño Gracias por ser tan magníficos Por haber sido los cómics Entre todos nuestros méritos Que con vuestra ayuda Fue mucho más fácil Conseguir el éxito Media vida Para cantar 40 años para sentir Música para bailar Una forma de vivir Requiebro para soñar Ahora a nuestra patrona Gracias a ella Pasaron 40 años Y ella fue la musa De nuestras canciones Gracias Rocío Tu nombre en mis labios Mis oraciones Que orgullo cantarte Y siempre llevarte En nuestros corazones Eres siempre Música para bailar Una forma de vivir Una forma de vivir Requiebro para soñar La vida nos ha premiado Con una carrera llena De ilusiones Cuarenta historias Hermosos momentos Satisfacciones Cuantas aventuras Y algunas locuras Llenas de ilusiones Música para bailar Música para bailar Música para bailar Música para bailar Gracias.